Hola Papa, hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Bela? ¡Hola! 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 ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿How are you, Vela? ¿How are you, Vela? ¡Yeah! ¡Hello! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡Hola! ¿Cierto? ¿Baile? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Pelo! ¿Baile? ¿Baile, Bela? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, 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 tan! ¡Hola! ¡Bela! ¿Cómo está Bela? ¿Cómo está? 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 ¡mam? ¿Cómo está? ¡Hee-hee! 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 ¡Fah! ¡Jump, baby! ¡Look at me! ¡Hee-h-hee! ¡Baila, mamá! ¡Hola, bella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!